La reina ha viajado hasta Valladolid y lo ha hecho en AVE, tal como muestra una fotografía compartida en las redes sociales por la Casa Real. Para esta ocasión, la reina ha lucido una chaqueta de cuero tan roquera que pertenece a Emporio Armani. Se trata de una chupa negra plisada de manga larga, silueta entallada, puños con crema yeha y lazada en la zona de la cintura. Su precio original es de 1.390 euros. Doña Leticia ha completado su estilismo con un pantalón negro de estilo Palazzo, también de estreno desde Carolina Herrera. La reina ha completado el estilismo con unos originales zapatos tipo mules de ante y unos pendientes en forma de círculos realizados en oro amarillo. A su llegada, Doña Leticia llevaba un bolso de estreno negro con un aro como asa. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados que realzaban su mirada. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados. La reina optó por un maquillaje en tonos rosados.